hola hola mis amores como están bendiciones para todos sean todos y todas bienvenidas a este su canal DIY con Yari bueno mis corazones si por casualidad tenemos algunas personas nuevas pasando hoy día por este canal les doy cordialmente la bienvenida las invito a que se suscriban también las invito a que pasen a ver los demás vídeos y si les gusta que me dejen sus hermosos like y si gustan también compartan esos vídeos para que podamos seguir creciendo y aquí debajo del vídeo en la cajita de descripción como siempre les dejo mis redes sociales para que pasen y me sigan si gustan también bueno mis corazones como pudieron ver en el título del vídeo del día de hoy les quiero compartir varias manualidades y deitas hermosas para decorar en esta temporada de spring pero antes de comenzar con esas ideitas les quiero mostrar tres nuevas fragancias de los perfumes dosier y el primero que les voy a mostrar para la que no saben los dosier vienen en una cajita así muy bien representado trae su tarjetita con la descripción de la fragancia los ingredientes que traen y muchos y muchas cosas más tiene todo muy bien detallado estos son unos perfumes veganos son cruelty free para las personas que valerita estos perfumes son muy buenos que no le van a dar alergia porque son crueltics y son veganos y este se llama floral honey honey soccer como pueden ver bueno los perfumes vienen así con su tapita como un imán así bien plateadita que es muy buena porque sella bastante bien no se bote el perfume aunque es de spray pero cierra bastante bien y este está inspirado en gucci y los ingredientes que son fabricados con frutos naturales con frutas con madera y eso es una fragancia riquísima yo no sé todo lo que les he mostrado me han gustado no hay un perfume de dosier que no me guste mis amores la próxima fragancia que les voy a mostrar se llama powdery orange flower aquí en la pantalla les dejo la imagen como siempre este huele rico rico a naranja huele rico 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 me encanta este perfume y este perfume está inspirado en valentino y los ingredientes que tienen son mandarina bergamo orange tiene una nota de flores de naranja white flower flores blancas gardenia y una nota de vainilla mis amores por eso que huele tan rico porque tiene vainilla todos estos perfumes huelen ricos mis amores huelen riquísimos se los recomiendo y siempre me gusta coger unice porque así lo usamos todos ustedes saben que es inteligente y este es el próximo que les voy a mostrar se llama wody osmo este es inspirado en chanel oigan un poco chanel si huele huele pero es rico rico oh my god este yo lo amo lo amo y en los hombres esa fragancia riquísima mis amores y son unas fragancias que se quedan en la ropa son duraderas eso es lo que más me gusta y que huelen rico no son unos perfumes que huelen molestosos huelen fuerte pero huelen como como le digo es un aroma que si tu le pasa a una persona por el lado huele rico se siente se siente el perfume pero no molesta y los ingredientes que tienen tienen aranja peach jasmine rosa bachoni vanilla y oasmo tengo que averiguar que es oasmo mis amores porque siempre me confunden algunas surtitas o cosas que ponen en la tarjetita a veces no se pero este huele riquísimo este se lo recomiendo wody osmo oasmo oh my god rico rico aquí en la pantalla siempre le dejo la imagen ustedes saben el nombre del perfume bien escrito para que ustedes se y como siempre ustedes saben que aquí debajo del video yo les dejo el link de cada perfume y el link directo de 200 así que se les recomiendo 100% mis amores ahora que se aproximan las madres mis amores para regalarles a su mami un perfumito de eso miren no cae nada más porque a mi me encanta yo le he regalado a mi madre esos perfumes y a mi hermana y son locas con esos perfumes y mi esposo dándonos todo su perfume y nada más se quedó con la marca de 200 así que pruébenlo mis amores y pasen por la página para que chequen toda la variedad que tienen que tienen un IC tienen de mujer y de hombre también solo así que les recomiendo que lo cojan un IC y nada mis corazones ahora vamos a comenzar con las ideitas que les voy a compartir el día de hoy yo espero que esas ideitas les gusten mis amores ustedes saben que yo le hago todas esas manualidades y toda la decoración aquí con muchísimo amor las quiero muchísimo besos y abrazo para todas bye para la primera idea mis amores vamos a utilizar esta basecita o este portabelo que es de metal esta base de cristal que es del Dollar Tree vamos a utilizar el foam de este foame así que tiene glitter y voy a estar utilizando este patrón de un conejito lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar dos conejitos vamos a marcarlo muy bien a cortarlo acá déjenme ver si da así para no desperdiciar el foam lo voy a tener que cortar así a lo largo vamos a marcar así ahora cortamos así 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 vamos ahora cortar el otro porque voy a estar utilizando este patrón de un conejito lo primero que vamos a cortar el otro voy a estar utilizando dos ok ok que se vean así ahora vamos a estar pegándole uno de cada lado con el glue caliente vamos a poner un poco de glue en todo alrededor del conejito que se vea así y vamos a hacer el mismo proceso del otro lado miren qué bonito se ve y ahora vamos a pegar la base acá en el candelabro bien centradito y miren qué bello quedó ahora yo le voy a estar dejando una imagen colocándole unas flores y nos vamos con la segunda idea para la segunda idea mis amores va a ser una manualidad muy fácil vamos a utilizar un candelabro de esto que es del dólar tree que ya yo lo tenía pincel pintado en dorado, este huevito que es de Five Below, son de los que se abren, pero yo lo voy a utilizar cerrado. Vamos a utilizar esta cadenita así de perlita y vamos a utilizar de estas mariposas que son del Dollar Tree. Lo primero que voy a hacer es que le voy a pegar la línea en todo el compartimiento del huevito con la cadenita dorada. Estas son ideitas muy fáciles, pero se ven preciosas para decorar en esta temporada de primavera. Que ya muy pronto estamos en primavera, mis amores, como para hacer tiempo. Ahora, mis amores, bota un poco de glitter el huevito, pero no importa. Vamos a pegarlo aquí en el candelabro. Y ahora, mis amores, le voy a poner de estas maripositas, sarteadita, así. Muchas de ellas traen el pegamento, otras se le han quitado, porque ustedes saben que yo lo utilizo muchas veces. A la que le falta le pongo un poquito de glue. Y miren que edita más bella, mis amores, y fácil de crear. Ahora nos vamos con la tercera idea. Para la tercera idea, vamos a crear un candelabro, un portabela. Vamos a utilizar esta basecita, este florerito del Dollar Tree. Estas soperitas, que son de la del área de los party, del Dollar Tree también. Esta tapita, que era de una base que yo tenía. Mariposa de estas, blanca con plateado. Y vamos a utilizar de esta cintita decorativa. Lo primero que voy a hacer es que voy a pegar la base de acá, el florerito. Pero me gusta voltearlo para que queden derecho. Así. Le voy a poner una línea de la cintita. Esta ya yo la tenía partida. Vamos a poner aquí en un roncito. Esta tiene su propio glue. Esta es de Chain. Por si le interesa, pero también la venden en Amazon. Y a esta orillita también, a esta parte también, lo voy a poner un poquito de esta también. A verla más larga. Trae un papel que se pega bastante. Para uno quitar este papel, ya ustedes saben la lucha que uno coge. Así. Se la colocamos en la parte de arriba, para ponerle la vela. Y ahora lo voy a pegar de esta mariposita sarteada. Y miren qué bello quedó ese candelabro, mis amores. Ahora lo voy a estar dejando una imagen para que ustedes vean qué bello se ve. Y para la cuarta y última idea, mis amores. Voy a estar utilizando este arbolito que venden en el Dollar Tree. Que es de Spring. Ya yo lo estuve retirando de la caja, miren. Lo voy a estar abriendo ahora en un momentito. Vamos a utilizar de estas maripositas que son del Dollar Tree. Esta basecita que es del Dollar Tree. Los huevitos también que son del Dollar Tree. Y un pedacito de foam. Y vamos a utilizar de este algodón para llenar la parte de arriba de la base. Lo primero que voy a hacer es que voy a estar retirándole la basecita donde se para el arbolito. Se la vamos a quitar. Porque no la necesito. Ok. Ahora vamos a sentar el bufón. Se lo voy a pegar con un poquito de glue. Bien centradito. Vamos a colocar el arbolito. Vamos a ir abriéndolo. Se ve tan coquetito y lindo. Me encantó a mí este arbolito. Tiene bastante ramita, mis amores. Pero no creo que le voy a decorar todas las ramas. Se la voy a poner, la decoración que le voy a poner, se la voy a poner salteada. Porque tiene demasiadas ramitas. Voy a rellenar la base con el algodón como les dije. Y ahora vamos a empezar a decorarlo. Yo le voy a ir clavando los huevitos. Me hubiese gustado encontrar unos huevitos más pequeños, pero no encontré. Vamos a utilizar esto que tengo. Vamos a utilizar esto que tengo. Tengo huevitos de otros colores. Creo que sí lo voy a utilizar. Pero primero vamos a pegarle las maripositas. A ver cómo se ve con las maripositas. Porque como les dije, no quiero rellenarlo mucho. Quiero que le queden ramitas sin decorar. Y miren qué bello se ve. Si encuentro más huevitos, le colocaré más. Si no, lo voy a dejar así. Porque está precioso, mis amores. Yo espero que estas iditas les hayan gustado. Se las hice con muchísimo amor, mis amores. Ustedes me seguirán viendo próximamente. Las quiero muchísimo. Bye. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.